Esto es lo que está pasando en Oriente, entre José Antepara y Machala. Falleció un señor de coronavirus hace dos días. Vinieron, lo pusieron en una casa, lo abrieron embalado. Y lamentablemente, como la familia ya no puede soportar el dolor al interior de la casa, pues los están sacando a la calle. Por favor, necesitamos ayuda. Repito la dirección, Oriente, entre José Antepara y Machala. Por favor, las autoridades. Están quemando un muerto. Vean, señores. En calle Tulcán. Grave, grave. Tulcán y Domingo Sabio. Ya, toma eso. Ya apaga. Ya apaga, apaga, toma. Toma, coge, coge, apaga. Hola, mi nombre es Isabel Aguirre, soy ecuatoriana. Y lastimosamente ahora no estoy en Ecuador. Estoy en Chile. Sí. Vivía esto del coronavirus desde su inicio. Cuando todo era incertidumbre, pánico, desesperación. La gente no sabía qué hacer. La gente solo quería irse. Yo quería ir. Pero lo superamos. Ahora estoy viendo miles de videos de mi país y eso me parte el alma. Videos donde hay fallecidos en las calles, en las casas y el sistema de salud colapsado no puede ir a atenderlos, no puede ir a retirarlos. La gente está quemando a los fallecidos en las calles porque ya no aguanta el dor de los cuerpos muertos en casa. ¿Creen que estos videos y esta situación no pasó acá en China? Pues se equivoca. Eso y peores cosas pasaron acá. La diferencia es que la gente no compartía sus videos. Sí, yo sé, es la cruda realidad. Pero la gente prefería no compartirlos. Llámenlo en libertad de expresión o no. Sea que el gobierno los restringió o no. Ahora quiero que veas este video. Vas a ver algunas imágenes un poco fuertes. Gente que tiene que quemar a sus familiares en la calle. ¡Qué tristeza! La gente se está muriendo. Señor, no sé qué está pasando en mi baba hoy hoy día. No sé, aquí en la calle García Moreno y Bolívar. Otra persona caída. No sé, no sé qué está pasando aquí en mi baba hoy. Hay una persona ahí, pero no se sabe qué será. Dios mío, le han de haber pagado a esa gente. Mire cómo llevan un muerto, Dios mío, aquí en toda la 29 Callejón Parra. Dios mío, lindo, lo llevan ahí en la 28 Callejón Parra. Miren, aquí van llevándolo. Y la sangre, Dios mío, lindo. Mire, Dios mío, lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévese en eso! ¡Oiga, llévese en eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Dios mío, lindo. ¿Los viste? Qué dolor. Es duro y triste, lo sé. Solo mira. Mira otra vez. Y obsérvalo bien. Hay un fallecido en la calle. Pero hay un montón de gente en la calle también. ¿Cómo pretenden? ¿Cómo? ¿Cómo esperan que paremos las estadísticas? Si seguimos en la calle. Cuando todo esto empezó, acá en China nos sometimos a cuarentena absoluta. Sí. Yo sé que en Ecuador estamos en una disque cuarentena. Estamos en una cuarentena de horas. ¿A eso llaman cuarentena? Acá estuvimos en cuarentena y encerrados completamente. Y seguimos encerrados. Yo ahora ya superé mi cuarentena y puedo salir. Sin embargo, aún no lo hago. Hasta que todo esto se controle. Si viste en el video, la gente sigue afuera. ¿Qué esperamos? Ahora tenemos tres mil y pico de infectados. El 70% de ellos está en Guayaquil. Guayaquil, si es que no sabías, es la ciudad más poblada de Ecuador. ¿Qué coincidencia? Que ahí están todos los infectados. Y la gente sigue afuera. He tratado de comunicar a mi familia, amigos. Y yo sé que aún no hemos entendido la gravedad del asunto. Sí, podemos seguirnos quejando. Que el gobierno, que el sistema de salud, que todo. Pero si nosotros no colaboramos, ¿qué parte de cuarentena absoluta no se entiende? Hoy quise mostrar esas imágenes. Porque creo que es la única manera en la que vamos a entender. Lastimosamente, nosotros teníamos la ventaja de que China ya vivió esto y pudimos controlarlo a tiempo y no lo hicimos. Me pareció excelente como el alcalde en Quito controló a tiempo, cerró todo. Y ahí no hay tantos contagiados. Pero ahora me acabo de enterar que el día lunes o la siguiente semana van a normalizar las cosas en Ecuador. ¿Cómo piensan normalizar con esto? China, con ser China y con tanta cantidad poblacional, acá se trabaja de lunes a domingo. Y les puedo confirmar porque a mí me ha tocado ir a la universidad a recibir clases los días domingo, 7 de la noche. Sí. tenía clases de 7 a 9 de la noche un día domingo. Acá se trabaja de lunes a domingo. Sin embargo, todo se cerró. Todo. Y en Ecuador nunca, nunca lo cerramos completamente. Cuando eso tenía que haber hecho desde el principio. Ahí están las decisiones de nuestros gobiernos. Ahorita estamos viendo las decisiones de nuestros gobiernos. Señor presidente, no podemos regresar a clases. No podemos normalizar el país. Tenemos que someternos a una cuarentena absoluta. Sí, yo sé que hay unas personas que la están pasando peor que otras porque viven con el dinero del día. Pero aquí, recuerden que vamos a salir de esto. El mundo va a salir de esto. Sea vivos o muertos, vamos a salir de esto. Ya depende de ti como quieras salir. Hazme caso. Quédate en casa las 24 horas. Acá en China los condominios se empezaron a organizar y solo una persona salía a hacer las compras. Todo el mundo utiliza mascarilla. Todos estábamos comprometidos con esto. Todos estábamos más que comprometidos. Estábamos asustados. Todo el mundo me preguntaba si las estadísticas de China eran verdad o no. Ahora te pregunto yo, ¿crees que las estadísticas de Ecuador son ciertas? No. Hay un montón de fallecidos que no están contabilizados en las estadísticas y no se van a hacer y no, da igual que te digan un número. Yo prefiero que no me digan el número real para no asustarme y que la gente no entre en pánico. Pero la verdad es que ahorita necesitamos que entiendas y creo que viendo un familiar fallecido espero que solo así la gente entienda que tenemos que quedarnos en casa. Recuerda vamos a salir de esto vivos o muertos ya depende de ti como quieras salir.